Hola, buen día. Hoy es lunes 19 de octubre. ¿Qué se conmemora hoy, Dianita? Se conmemora la lucha contra el cáncer de mama. Hoy es el Día Internacional, por eso hay que tener conciencia, hay que hacerse los chequeos, hay que cuidarse. Cualquier duda tiene que consultar al médico. Hombres y mujeres, atentos a la salud.